Ahora vamos a hablar un poco de ventilación bajo demanda y lo interesante de su aspecto técnico y operativo. Y así iniciamos el tema de ventilación bajo demanda basada en tracking. Conversando de ventilación, una mina subterránea sin ventilación simplemente es inviable. Existe una baja concentración de oxígeno, gases tóxicos e inflamables que provienen de la geología natural de la Tierra. Gases generados por la misma operación, el traficar de vehículos livianos, vehículos pesados, equipo mecanizado, gases y polvos provenientes de las voladuras, de las explosiones que ocurren dentro de la mina para su crecimiento. Y así también el efecto de la temperatura, mientras más profundo vas, más caliente va a ser. Una relación de un gradiente térmico que es de tres grados, de cada tres grados por cada cien metros que desciendes. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo hacemos para nosotros poder mitigar el efecto de estas variables sobre la vida humana dentro de la minería subterránea? Forzando aire limpio hacia dentro de la mina y extrayendo el aire viciado o usado o lleno de todos estos gases y polvo a la superficie. Así habilitamos un caudal de aire apropiado para la operación, reducimos la concentración de gases y polvos, controlamos la temperatura del entorno, en definitiva mejoramos la productividad y la seguridad de la operación. Obviamente existen regulaciones y organismos reguladores en cada país y continente acerca de esto. Por ejemplo, la norma en Chile exige un canal, un caudal de tres metros cúbicos por minuto por persona. Adicionalmente, hay que agregar el efecto del equipo mecanizado generando gases, el polvo en suspensión, el efecto de la temperatura mientras más profundo vas. Existen dos grandes subsistemas de ventilación, el sistema de ventilación principal y el sistema de ventilación secundario. La ventilación principal generalmente se instala en superficie, son grandes equipos de gran envergadura y la ventilación secundaria son equipos más pequeños que se utilizan para redirigir el aire viciado de las galerías secundarias a la galería principal para que se redirijan en el caudal de aire que se dirige como aire viciado a superficie. La pregunta sería, ¿cuál es el costo operativo de la ventilación? Estudios revelan que el 40% del costo energético de la operación minera subterránea es solamente de ventilación. Entonces, si deseo ahorrar, ¿puedo apagar los ventiladores? Y me hago una pregunta, ¿cuál apago? ¿Cuál ventilador puedo apagar? ¿De qué factores depende que pueda apagar un ventilador o no? ¿Una que deje sin ventilación una zona o no? Depende de la presencia de personas en esa zona, ¿sí? De la concentración de gases, de la presencia de polución o altos niveles de temperatura. Entonces, me lleva a la pregunta, ¿conozco las variables necesarias para ejercer un sistema, para ejercer control sobre la ventilación y hacer que el control sea bajo demanda? ¿Bajo demanda de qué? Del tracking de personas, de la presencia de personas en esas áreas de interés. Si vemos de cerca un algoritmo base para ejercer control de ventilación, vemos que la presencia de personas, presencia de gases, la medición de la temperatura o alta temperatura y presencia de polvo, si todo está bien, si todo está controlado, esas variables están controladas, entonces la decisión queda sobre un sistema que pueda simular el efecto de apagar un ventilador o no sobre el resto del sistema de ventilación y de conductos de aire dentro de la mina, porque de eso se trata. No puedo evitar ahorrar por un lado y poder generar más problemas por otro lado para que al final mi costo operativo sea mucho más alto. Así entonces resaltamos en este algoritmo que la presencia de personas en una zona es para nosotros, por la experiencia que hemos acumulado en el área minera, para la minería subterránea, proveyendo tecnología por casi 30 años, entendemos que la presencia de personas o no, es la que define si yo puedo irrigar con aire limpio o no, cierta galería dentro de la mina subterránea. Ahora bien, ¿cómo funciona el tracking de personas? El tracking de personas sobre Wi-Fi.